Como parte de las acciones de supervisión sanitaria que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRISO, NACENTRO, a cargo de Javier Francisco Toledo Alvarado, se realizarán operativos de revisión a 50 gimnasios registrados en solidaridad en materia de protocolos sanitarios. Nosotros seguimos las indicaciones del señor gobernador del estado en el tema de los protocolos. En este caso regresan algunas actividades como actividades esenciales con los cuidados y las adecuaciones a los espacios por el tema de COVID, de esta contingencia. Podemos ver que ya están regresando los gimnasios y algunos lugares de esparcimiento como teatros, centros que se pueden abrir. Todos deben tener una serie de protocolos para que puedan estar operando. Estamos haciendo vigilancia también sobre eso. Al respecto, el coordinador de la COFEPRISO, NACENTRO, comentó que hasta el momento han sido alrededor de 20 gimnasios los que se han acercado a solicitar revisiones a los protocolos sanitarios con el apoyo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, por lo que están pendientes un promedio de 30. Ejemplo, los gimnasios tienen que estar adecuadamente con estos protocolos, pero primero tienen que pasar con un registro hasta la COJUDEC y posteriormente, si solicitan una visita aquí a la COFEPRISO, nosotros hacemos la vigilancia para ver si están dentro de norma y hacer las sugerencias si en su momento lo necesitan. Estamos haciendo la vigilancia necesaria a todos los establecimientos que cumplan con las normas. Hasta el momento seguimos exhortando que cumplan con estas normas y gracias a toda esta labor titánica de todas las dependencias y de los ciudadanos, estamos pasando rápido los semáforos. Corregador, ¿más o menos cuántos gimnasios hay en Playa del Carmen? Podría decir que hasta el momento nosotros llevamos contabilizados aproximadamente 50 gimnasios. Han llegado aproximadamente de 20 a las oficinas a hacer la tramitología para poder hacer una revisión a petición de ellos con su documentación de la COJUDEC, pero esperamos que se estén acercando los gimnasios que no están registrados aquí en la coordinación. Finalmente invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por el gobierno del Estado y poder salir lo más rápido posible de esta pandemia. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.